Y estoy aquí con las arrasones puestas, con el corazón llorando, pero aún latiendo. Latiendo por mis sueños, dándome fuerzas para ver que sonrío, sin importarme las voces y lentes, malévolas, perniciosas, quietas y muestras. Maleza de mi dulce ensueño, que lucha por frenar cada uno de mis pasos, pero sin poder sosegar el sentimiento de mi corazón, ni poder callar la voz de mi cara. Gracias por venir, gracias por estar aquí, sin pagar las desfalsas y calcílumbre del aplauso. Déjame, déjame cantar, y con lo que brinda mi alma, poder abrazar. Gracias por ver el video. Desde que llegaste, no me queda el frío, me hierve la sangre, oigo mis lápidos. Desde que llegaste, ser feliz es mi gusto, no te prometo amor eterno, porque no puedo. Soy tripulante de una nube aventurero, un cazador de mariposas, cuando te veo. Y resumido en tres palabras, cuánto te quiero. Música Desde que llegaste, nada está prohibido, se marchó la duda, me abrazó un suspiro. Desde que llegaste, no hay mejor motivo, para despertarme, para sentirme vivo. No te prometo, no te prometo, no te prometo, no te prometo amor eterno, porque no puedo. Soy tripulante de una nube aventurero, un cazador de mariposas, cuando te veo. Música Y resumido en tres palabras, cuando te quiero. Música 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 Música